Hola amigos, soy Erika de Bocatus. Hoy os traigo una receta de canelones muy original. Vamos a preparar unos canelones de calabacín rellenos de pollo al curry. Quédate hasta el final del vídeo para ver cómo los pruebo. Y como siempre os digo ya sabéis que me encanta leer vuestros comentarios opinando sobre esta receta. Y ahora vamos a ver los ingredientes. Para hacer esta receta necesitamos un calabacín, una cebolla, un diente de ajo, dos filetes de pechuga de pollo, unas cucharaditas de curry, sal, pimienta, unos anacardos y 200 mililitros de nata para cocinar. Pues mirad, el pollo como veis lo tengo cortado en trozos chiquititos, porque para el relleno queda mucho mejor. Le vamos a poner un poco de sal, pimienta, le vamos a poner un poco de curry, ponemos el ajo que lo he machacado en un mortero, mezclamos bien y lo dejamos así reposar mientras que cortamos la cebolleta. Pues mirad, en una sartén con un poco de aceite vamos a sofreír la cebolleta. Ahora que la cebolleta comienza a tomar color agregamos el pollo. Ahora que el pollo está cocinado le ponemos los anacardos, le ponemos la nata, ponemos otra cucharadita de curry y dejamos que la nata espese y se cocine con el pollo. Pues fijaos, en este punto ya tenemos nuestro pollo al curry para rellenar los canelones de calabacín listo. Vamos a dejar que se enfríe completamente y comenzamos a rellenarlos. Mientras que se enfría el relleno del pollo al curry vamos a hacer los canelones de calabacín. Vamos a cortar los extremos del calabacín, con una mandolina, con un cuchillo bien afilado o con un pelapatatas vamos a ir haciendo tiras finas de calabacín. Vamos cortando tiras que sean finas y vamos a aprovechar las que sean más anchas. Pues mirad, para que sea más fácil enrollarlo me he puesto un papel film y vamos a empezar a coger lonchas de calabacín. Nos ponemos una loncha, ponemos otra así que quede un poco encima de la otra loncha. Cogemos unas cucharaditas de relleno que ya está frío y con la ayuda del papel enrollamos. Enrollamos y cortamos los extremos. Y aquí tenemos nuestro canelón de calabacín relleno de pollo al curry. Vamos a terminar con el resto de tiras de calabacín y el relleno. Pues mirad, desenvolvemos los rollitos y con mucho cuidado los colocamos en un recipiente apto para el horno. Le ponemos un poquito de nata que me ha sobrado, que no se la ha echado toda al pollo y le ponemos un copete de queso manchego rallado. Y ahora ya llevamos nuestros canelones de calabacín al horno, que lo tengo precalentado a 200 ºC y lo vamos a tener tan solo 10 minutos. Solamente queremos que el relleno se caliente, que el calabacín se ablande un poco y el queso se funda. Ya tenemos nuestros canelones de calabacín terminados. Fijaos qué pinta tienen, están doraditos los gratinados y vamos a dejar que se enfríen un pelín y a probarlo. Me he cogido un par de canelones de calabacín y voy a probar a ver qué tal están, aprovechando que ahora están calentitos. Mmm... Mmm... Qué sabor tienen, madre mía qué cosa más rica. El calabacín está todavía crujientito, pero se mastica perfectamente, tiene el toque ese crujiente muy bueno y el relleno tiene una potencia de sabor, ¡buah! que es deliciosa. El toque del curry, los anacardos, el pollo, la cebollita... Qué cosa más rica. Y la nata que le da una textura también muy buena, muy suave y cremosa. Mmm... Bueno Bocateros, pues si os ha gustado esta receta darle a like y suscribiros. Nos vemos en el próximo vídeo con nuevos y ricos bocados. Chao. Chau.